Este año vamos a comenzar nuevamente con los bingos ya tradicionales de la parroquia de Fátima. Hace muchos, muchos años que se vienen haciendo. Y bueno, como es la primera vez que hacemos este año 2013, estamos queriendo anunciarles, porque la verdad que la gente vive preguntándonos por teléfono y de todas formas a ver cuándo se hace, cuándo se hace. Bueno, comenzamos ahora el domingo 14 a partir de las 3 de la tarde hasta las 7. Hacer un mate bingo nada más. Los costos se han ido, es cierto, muy lejos, ¿no es cierto? Y tratamos de que la gente gaste lo menos posible y lleve lo más posible. Por eso se dan buenos premios, nos quedamos con un bajo porcentaje, nada más que por decir, se divierte la gente y a su vez colabora un poquito. Bueno, ¿cuál es la prioridad con lo que se pueda recaudar? Bueno, la prioridad en este momento es mantener todo lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Pero vamos a encarar de forma inmediata todo el tema de sonido. Que eso sí ha quedado un poquito pendiente, ¿no es cierto? Y seguir manteniéndolo, lógicamente, y terminar un poco las aulas de catequesis, que están en la parte principal, pero hay que mejorarlos un poco con algunos baños, que también van a servir para la gente en los acontecimientos, en estos eventos, ¿no? ¿Ha aumentado la feligresía aquí en esta parroquia de Fátima una vez que ascendió su santidad Francisco primero? ¿O está igual o siempre se mantuvo? No, no, no. Yo creo que eso es una experiencia en general, por lo menos para nosotros los argentinos, de que se vislumbró en esta Semana Santa, casualmente, en la cantidad de gente que concurrió, también hablemos así de forma íntima, de las confesiones, comuniones, ha aumentado... Es como un nuevo aire de esperanza, digamos, y que todas las tenemos, ¿no? Más que nada porque es nuestro, pero además por eso, porque aparece en la Iglesia, siempre se fue adecuando un poquito a las situaciones de la sociedad. Y bueno, de pasar, por ejemplo, de épocas en donde se recalcaba más lo doctrinal, y ahora, como con Francisco, es como que se recalcara un poco más la parte pastoral. Gracias.